Hola amigos, te voy a enseñar cómo puedes invitar a todos tus amigos a seguirte en tu página de Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Las páginas en Facebook para que se crezcan y valgan la pena, es importante tener muchos seguidores. Y obviamente vas a querer comenzar por todos tus amigos. Así que para anunciarte un método podría ser decirles, oye sígueme en mi página en Facebook. Pero hay una opción mucho más sencilla y más estética, que te permite Facebook automáticamente, que es clicar un botón y automáticamente llega una invitación muy bonita a cada una de tus amistades en Facebook para que se suscriban o comiencen a seguirte. Esto puede ser muy interesante y muy llamativo para las personas. Así puedes ir ampliando tu rango y tu número de seguidores. Así que no te cuento más, mejor acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Ok amigos, acá estoy en el perfil de mi página en Facebook. Es importante que estés en la página, no en tu perfil personal. Como puedes ver tenemos varias opciones, pero le vamos a dar clic a los tres puntitos que se encuentran al lado del te gusta. Vamos a abrir estos puntitos y vas a ver varias opciones. Entre estas, invitar a mis amigos. Si yo le doy clic, como ves, me aparece toda mi lista de amistades. Si yo comienzo a seleccionar, podré ir mandando las invitaciones a estas personas. O puedo seleccionarlas todas o solo algunas, las que de pronto vayan a fin con lo que hace mi página. De esta forma, llegará una invitación que te estaré mostrando una fotico más adelante de cómo luce. Y así de fácil podrás tener a todos tus amigos siguiendo tu página de Facebook. Amigos, yo te envié una invitación y te la estoy mostrando a continuación. Así debe lucir la invitación cuando le llega a tus amistades. Y automáticamente ellos ingresan y le van a aceptar y listo, tienes un seguidor más. Espero que esta información sea bastante útil para hacer crecer tu página en Facebook. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!